grabaciones de la novela, entonces literal vengo de llamado, me voy en los dos días y regreso. Todo el mundo está esperando a ver la novela, que vamos a ver en Papás por Conveniencia. Van a ver mucha nostalgia, muchas caras conocidas, mucha gente que marcó una generación para muchos. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, vienen muchas sorpresas. Bueno, creo que ya saben que Miguel Martínez y yo vamos a ser pareja. Sí, claro. En la novela y nos van a ver en una faceta súper diferente, que la verdad no nos han visto nunca, ninguno de los dos. Y nada, queremos conectar con las familias mexicanas, tenemos muchas ganas de conectar con los diferentes tipos de núcleos familiares que existen. Y la verdad es que estamos muy contentos, justo esta fue nuestra primera semana de Miguel y yo y estamos rayados con todo lo que estamos haciendo, estamos muy contentos. Oye, increíble que se junten tantos elencos protagónicos en una sola novela, creo que el trabajo de Rosy ha sido... Solo Rosy Ocampo puede hacer eso, solo Rosy Ocampo. Y la verdad es que no podíamos estar en mejores manos, digo, ella fue la que empezó todo esto, ¿no? Gracias a ella muchos de nosotros tenemos una carrera y pues la verdad es que le estamos súper agradecidas. Entonces, si nos invita a un proyecto, la verdad es que estamos muy contentos por... Ay, ¿qué pasa aquí? Ah, sí se puede. Oye, ¿es el proyecto que catapultará tu carrera al siguiente nivel, María? O sea, ¿tú crees que esta historia por lo que lleva... Yo creo que todos los proyectos suman y todos los proyectos son súper importantes. Yo la verdad he sido muy afortunada de tener una carrera súper linda donde he podido hacer proyectos maravillosos. Y creo que todos los proyectos son un paso más en la trayectoria. No sé si... ¿Quién sabe a dónde te lleven las cosas? Siempre es una sorpresa todo. Pero la verdad es que sí me di un año sabático por cosas personales y mi vida puse una pausa, cosa que nunca había hecho, más que cuando me fui a estudiar teatro. Pero bueno, realmente es la primera vez que hice esto por cosas personales y ahorita vamos con todo. ¿Y lo musical qué va a haber? Porque Miguel nos dijo que van a traer cosas padrísimas. Sorpresas. Gracias. Gracias a ti. Bye.